Bueno, pues nuevo conflicto en el mundo del fútbol en esta ocasión es la denuncia presentada por FIPRO y las ligas en contra del nuevo calendario y señalan a FIFA en la Comisión Europea como que abuso de poder dominante. Bueno, el caso es que ellos se sintieron traicionados porque según las entidades que dirigen la liga, las diferentes ligas y el sindicato de futbolistas no contaron con ellos en este nuevo cambio de calendario. En realidad es un enfado por el Mundial de Clubes porque es el fin prioritario de esta denuncia, sobre todo por parte de las ligas que se han sentido traicionadas por parte de FIFA, que no se cuenta con ellos. Lo que ha hecho con poco es que vayan de la mano de los sindicatos cuando las ligas no están dispuestas a reducir el número de partidos salvo los que no les tocan a ellos y los sindicatos están pidiendo, o el sindicato en este caso FIPRO está pidiendo una reforma profunda del calendario. Bueno, el caso es que ya se ha dado este primer paso, vamos a ver cómo termina y es un planteamiento más dentro de una guerra. FIFA va a tender la mano, hablará con ellos como ya han hecho otras veces, lo que pasa es que no han considerado tanto las ligas como el sindicato suficientes conversaciones. El caso es que el primer paso ya ha estado, veremos en qué termina, si en huelga o no, pero me extrañaría que hubo una huelga fuera de la mano de la patronal y de los sindicatos, en este caso FIPRO.